300 estudiantes del Centro Integrado de Educación de Adultos INDEA de Ciudad Neily realizaron las pruebas comprensivas 2024 en forma digital. Este año el Ministerio de Educación Pública suministró las pruebas comprensivas para que cada docente pudiera aplicarlas en el aula y así generar información relevante a nivel país y en las regiones educativas. Con respecto al dominio que posee la persona estudiante en los aprendizajes, este centro educativo nocturno eligió la aplicación de manera digital no sólo para diagnosticar a sus estudiantes sino para estimular sus habilidades digitales. El CINDEA aprovechó los recursos tecnológicos disponibles e incentivó el trabajo colaborativo de su personal docente y administrativo para lograr una implementación exitosa de las pruebas comprensivas. La información que se obtenga después de la aplicación de las pruebas en todos los centros educativos permitirá implementar acciones concretas para el acompañamiento del estudiante en el proceso de construcción de conocimientos. La directora del CINDEA, Cintia Alvarado, destacó como beneficio de la aplicación de las pruebas en formato digital, que el docente podrá reducir el tiempo en la revisión de los ítems, que el estudiante fortaleció sus competencias digitales, el centro educativo redujo costos de inversión y se redujo el uso de papel. A pesar de que atendemos personas adultas que previo su ingreso al centro educativo no se habían familiarizado con el uso de herramientas tecnológicas, lo cierto es que a nivel institucional hemos realizado esfuerzos con la colaboración de todo el personal docente para que pierdan ese temor al uso de las computadoras. Este esfuerzo hoy da frutos y lo hemos visto en la aplicación de las pruebas comprensivas, pues con el apoyo del coordinador académico, el comité de evaluación y los docentes de informática, se crearon las pruebas por medio de cuestionarios de Microsoft Form, se generaron los GINC y se instalaron todos los días tres laboratorios móviles en las aulas para que los estudiantes realizaran las pruebas en cada uno de los niveles, periodos y módulos según plan de estudio de nuestra modalidad educativa. La iniciativa le ha permitido al docente reducir el tiempo invertido en la revisión de las pruebas, al estudiante adquirir competencias digitales, al centro educativo una reducción de costos de inversión y al medio ambiente la reducción de la huella de carbono. Felicito grandemente a toda la comunidad educativa por ser parte de esta iniciativa. El CINDEA Ciudad Neily atiende a jóvenes y adultos de entre 15 y 66 años. Las pruebas se realizaron del 4 al 8 de marzo en 16 módulos. Solo el módulo de español se aplicó en formato físico para poder valorar la redacción y la ortografía.